miren lo que hemos cogido aquí señores un dinosaurio que me lo voy a comer gavilán tú me lo puedes limpiar en serio viejo a la baja esto que le dicen el pez diablo en cuba le llamamos limpia pecera son súper invasivos y son súper súper malos acaban con todo se comen los nidos de las truchas de las tilapias de los pases de todo el mundo esto es un pez que deberían sacarlo del agua cada vez que lo cojan por favor no lo regresen al agua mira que señores aquí tenemos el segundo solamente quiero yo solamente quiero dos dinosaurios esto para comerlos estos son los pez diablos vamos a enseñar cómo cómo se limpian ahorita los dinosaurios está de mal es prehistórico yo creo no acabo de averiguar eso no parece pero tiene una cantidad de carne no son tan difícil limpiar nada mira veis no parece pero tiene una cantidad de carne no son tan difícil limpiar nada mira veis bueno si quieres es hábil con las manos ya se saca y se gala completo por fuera mira veis un tubito de carne hay otro más por el otro lado le vamos a traer el otro a limpiarlo también y en cuba le llamamos limpia peceros porque en cuba lo usan para que se coman el lino en las peceras y por eso le llaman limpia peceros se lo vamos a hacer en la casa vamos a ver cómo queda arranca todo y listo para comer así de fácil la otra vez lo hicimos de comer el barbecue esta vez lo voy a hacer frito frito todo sabe bueno pero bueno vamos a hacerlo frito si la carne es buena y supuestamente estaba viendo en un vídeo que estuve viendo y dice que tienen unas omega que son bien buenas etc etc pero si será real o no si será verdad o mentira no lo sé pero supuestamente tiene unas omega y unos ácidos no sé qué que son buenísimos para el cuerpo no lo sé pero vamos a probarlo a ver cómo sabe frito lo hice una vez ya en el barbecue no quedó malo en el grill no estuvo nada malo pero creo que el frito va a quedar mucho mejor mi gente ya estamos en la casa vamos a preparar el pescado rapidito como ustedes saben este pescado no lo he preparado en otras ocasiones solamente una vez lo hicimos en el barbecue no me gustó mucho la verdad pero ahora lo vamos a hacer frito pescado frito de la manera que más me gusta a mí solo que vamos a prepararlo de una manera que es bastante sencilla lo que vamos a hacer es aquí están viendo el pescadito ya limpio como vieron en el vídeo que lo hicimos verdad le vamos a echar sal vamos a meter por aquí que suelta más cantidad esto es esa cantidad de sal aquí dios mío vamos a echar un poco de sal esto es al gusto caballero otra cosa que me encanta me encanta para el pescado a mi caballero es el limón la pimienta con limón verdad pimienta con limón a mí me encanta yo he hecho bastante un poquito más porque cuando freímos el pescado se le va a ir cantidad esta pimienta y este sabor lo va a perder un poco sobre el hecho bastante para eso y como me gusta el picante le voy a echar un tilín si no le gusta el picante no se lo echen de cayen pimienta roja esta pimienta es súper picante le voy a echar bien poquitico porque la verdad pica cantidad y si alguien lo quiere probar no quiero que haya problema entonces a esto le voy a hacer algo loco lo voy a hacer es echarle un poco de limón para que se vaya como que precociendo con el sazón y el limón y después lo voy a vamos a empezar por él ahora solamente vamos a echarle un poquito de jugo limón lo voy a tapar lo voy a botar en el refrigerador nos vemos después bueno mi gente este es el momento de la verdad vamos a freír el pescado como ustedes dijeron anteriormente lo pusimos en limón con un poquito de pimienta también lo que vamos a hacer ahora es solamente pasarlo por un poquito de harina lo pueden poner en huevo primero si quieren pero ya yo lo voy a hacer así mismo no voy a perder mucho tiempo lo vamos a hacer así en el mitico si se fijan caballeros no se se notan este pescado tiene cantidad de carne de hueso solo en el medio y aquí también tiene un huesito pero tiene cantidad de carne aquí a estos lados ya que a la orilla mía tengo aceite encender el fogón ya está calientito ya vamos a empezar por ponerlo no está tan caliente como quisiera pero vamos a poner el otro aquí mientras tantos solamente embarrarlo con harina un plato un poquito más grande le va a ser mejor este fue el primero que vi el primero que cogí vamos a ver como sabe este animalito ferrito ok ya se está friendo no voy a poner el otro aquí hasta que se caliente más la manteca el aceite la grasa déjenme decirte a contarles algo a ustedes puse un post un videito de este pescado en tiktok y conseguí muchísimos comentarios muchísimas cosas y unos comentarios por supuesto hay comentarios locos comentarios buenos agradables etc etc pero hay unas cuantas personas que me dijeron ese pescado es sucio ese pescado come disparates verdad si no saben entren para que no lo sepa entren al internet y averigüen lo que comen los plecos los plecos son animales que se alimentan mayormente de algas y plantas del agua y algunos son carnívoros que también comen algas pero también comen carne porque se comen en algún caracolito con una lombricita con una cosita pero realmente ellos no son comedores de caca como estaban hablando ni las cosas que están diciendo las personas pero bueno el internet es así hay para todos verdad siempre hay personas que van a decir cosas que simplemente no saben lo que están en el sentido o van a repetir o decir cosas así vamos a ver esto es un pago señores vamos a poner el otro a freír lo voy a freír un poquito doradito y regresamos vamos a sacar este que ya está frío vamos a sacar este que ya está frío ahhh se me cae el aceite escurra vino jajaja tenía que caerse tenía que caerse tenía que caerse parece un molito de polvo mira que lindo se ve parece una costilla de polvo no se vamos a mirar este un segundo más uuuh tallera señores bonito está en el cuando lo hicimos en el BBQ a mí no me gustó mucho la verdad porque no sé no a mí me gusta más fritito yo no soy de comer mucho pescado yo no soy una persona que coma tanto pescado no sé así como realmente más me gusta el pescado de frito y cuando lo vi en el BBQ no me gustó mucho Richard se lo comió y le encantó como mismo les comenté que muchas personas hablaron boberías y disparates muchas personas dieron su opinión que lo probaron y no les gustó y muchísimas personas me dieron oye me encanta es riquísimo yo no sé cuándo hubieron opiniones positivas cantidad también aprendí que en México en México le dicen no me tiene un México ahí que es re cómico ahí no pero en México le dicen el pez diablo y en otros países también quiero también decir pez diablo principalmente en México le dicen en México le dicen pez diablo porque lo descubrieron en una laguna en un lago que le llamaban el diablillo algo así y por eso de ahí vino el nombre del pez diablo pues nada voy a recoger la cocina rapidito aquí y lo vamos a probar vamos mi gente vamos a probarlo sin arroz y sin nada voy a probar el pescado solo Johnny y me van a probarlo a ver que pasa y el perro trae el perro también mira si acaso pues mira la textura se ve normal un pescado un poquito coloradito no muy blanco ya a ver a que sabe esto y como yo creo que te gusta todo no está malo no tiene nada increíble ya ya va a dormir entonces ya es tarde señores no está malo también lo bebamos con limón de un día para la hora y a la camarógrafa si da un gusto por para ti da un gustico rico sopla no está increíble no es un pargo no es una cherno me gusta más la tilapia la textura no está malo no está malo no está malo un pescado normal un pescado normal un pescado normal como muchos dijeron no está malo no está malo no está malo sabe a cualquier pescado así simple yo les prometo que yo le cojo este pescado y le saco la carne así como la otra cama aquí verdad y se la de a cualquier persona para que la pruebe y es imposible de que me diga qué cosa es a este le gustó a este le gustó a este le gustó a este le gustó pero si está rico de verdad que está rico no? está rico este le gustó me gusta ahora me está gustando más está rico está rico aparte el ponche te lo juro está rico bueno ahí está Johnny que no para de comer bien bien a mi me gustó también está bien rico para que sepa para que sepa papi como ya bojasas quieres probar con salsa picante si tú lo quieres con este pescado mío pero a mí dame esa partecita quemadita no se caliente la primera que probé me supo más o menos pero ahora me sale más rico y este está mucho mejor este está más tostadito este está más quemadito oye el señor pero dejándolo así bastante con limón así rico el que probé en el hornito sí que lo hicimos y rápido ahí en el barbecue no me gustó no le sentí un sabor rico este está bueno fíjense esta mentira mera aquel está pajado y con picante y con picante y con picante y con picante Johnny está bueno señores se lo juro a mis hijos yo no voy a jurar en vano me gustó me gustó me gustó me gustó y mucho más lo que pensaba vuelvo y repito puede ser porque lo dejé adobado un día para otro y el limoncito y la sal lo hace saber tan rico voy a preparar salsa con pescado salsa picante con pescado no sé si se habla estos griguitos está rico está rico perdón lo que sean grandes cojanlo para comer lo que sean chiquitos bótenlos afuera del agua porque son super invasivos y se comen los huevos las tirapias los huevos se comen todo y son un poco peligrosos pero bueno señores 100% me gustó como dicen no juzgues un libro por su portada porque el frito está delicioso súper súper delicioso la verdad que sí me encantó ok déjame un pedacito bueno mi gente como siempre le digo por favor si les gustó el vídeo déjenle un like que ayuda muchísimo a los canales pequeños como el mío y nada suscríbase si no ha hecho todavía nos vemos la próxima